Bueno, muy bien, vamos a continuar repasando noticias de nuestro país. Te lo contábamos más temprano. Se votaron en el Senado las leyes para poder implementar el nuevo Código Procesal Penal. ¿Para qué sirven estas leyes? Fernando, buen día. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la herramienta que ha votado en el día de ayer el Senado? Alejandro, buen día. Claro, ¿qué podríamos decir? La letra chica del Código Procesal Penal en la República Argentina, los puntos específicos plasmados en diferentes proyectos de ley que el Congreso Nacional está dando ya prácticamente los últimos pasos para que se implemente a partir del 1 de marzo del año 2016 el nuevo Código en toda la República Argentina. El Senado dio la sanción en la jornada de ayer. Ahora el debate pasa a la Cámara de Diputados. La próxima semana habrá plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y el día 10 de junio va a ser el momento en el cual la Cámara Baja le dé la sanción definitiva a estos seis proyectos sancionados y que van a implementar de manera concreta el nuevo Código Procesal en la República Argentina. Hablaron los senadores nacionales, habló Liliana Negre de Alonso y habló también el presidente de la Comisión Bicameral, el senador nacional Rodolfo Urtubey, por el Frente para la Victoria. La presentación la vamos a acompañar porque se fue aceptado todas las propuestas que no únicamente hicimos nosotros, sino que la comunidad en general, los empleados públicos, los empleados del Poder Judicial, los funcionarios como los secretarios, se cambió la comisión, la comisión va a seguir en la comisión bicameral, así que en ese sentido además se postergó la puesta en vigencia, el código va a entrar en vigencia recién el 1 de marzo del 2016. Entonces esto también lleva tranquilidad a los trabajadores que en el sentido de que van a poder capacitarse para poder trabajar con este nuevo sistema. Bueno, va a haber un perfeccionamiento en el quehacer judicial al que se tendrá que ir aceitando el sistema, porque pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Entonces todo ese bagaje de conocimiento y de experiencia que tienen los funcionarios y que tienen los empleados, de golpe cambia todo, entonces no todo va a ser de la noche a la mañana. Por eso es que en la ciudad de Buenos Aires empieza el 1 de marzo y en los distritos del interior del país la comisión va a ir estableciendo cómo se va a poner en marcha este sistema. Bueno, dimos un paso muy importante para su puesta en vigencia. Obviamente sancionaba el código, había que hacer una tarea muy grande de adaptación de todos los órganos de la justicia para aplicar el código, concretamente cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal, la ley de la defensa, la ley orgánica del Poder Judicial para adaptar los órganos judiciales al nuevo esquema de procesal penal. Hemos hecho todo esto, la verdad es que es una sesión maratónica, ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Ministerio Público, ley orgánica del Ministerio de la Defensa. Hemos hecho la reforma al Código Penal que había que hacer para adaptar algunos puntos que tienen que ver con la disposición de la acción y hemos votado una ley de surgancias también, es decir, creo que hemos dado un paso muy importante para que este código sea una realidad.